Música Madero, por las bañas de noche Música 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 Tenemos que buscar el arma del crimen Un objeto metálico, punzante Y francés Posiblemente este en el perímetro de la piscina Aquí restos orgánicos que convendría analizar ¿Te refieres al vómito? Te toca, sigues siendo la novata Aunque ya sabes que por un poquito de amor yo lo haría por ti No Estás comprometida ¿Y eso por qué lo dices? A mí mientras Martín me siga pagando la mitad del alquiler me da igual que venga a dormir a casa o que no Hola, Juan ¿Vienes conmigo? Mira, con que esto te quede bien clarito Voy a tolerar que estés con mi hija porque no tengo más remedio No voy a admitir de ninguna manera que no te dejes cualquier enfermedad Pero entonces te mato Joder, David, ¿de verdad? Así que no sabéis nada de vuestra pobre compañera Enseñadnos las manos, por favor Vamos a ver cómo vais de manicura Vaya Qué pena Se te ha roto una uña Me encanta tu lunar Es postizo, ¿no? Tranquila, mujer Cosas peores te habrán metido en la boca Oscar te llamabas, ¿no? Cuéntame lo que pasó Escucha Esto va a quedar entre tú y yo Extraoficial Yo tenía una novia hasta hace un mes Pero... Pero te gustan los chicos ¿Te gustaba Silvestre? Había coincidido con él alguna vez en el ascensor Pero no tienes por qué avergonzarte Usted no lo entiende Mis padres son muy tradicionales Sabía que les iba a dar el disgusto de su vida Pero... Pero... No podía evitarlo Y como esa noche se fueron de boda Tú le dijiste a tu amigo que subiera a verte Y tu padre llegó antes de tiempo Me puse tan nervioso Es por mi culpa Si no hubiera sido tan cobarde Me quedé aquí sentado sin hacer nada Según el informe de la autopsia La chica murió entre las 7 y las 10 de la mañana Ventura estuve contigo buscando marcianos Ya ¿Y dónde estabas entre las 7 y las 8? Joder Mi cortada es María ¿María la hija de Damián? ¿Estuviste con la víctima y con María en la misma noche? Sí ¿Comprendes ahora por qué no podía dar más detalles? Pues Damián tiene que saberlo, lleva el caso Ya Necesito que me metas en el caso No Por favor, Ventura Tengo que averiguar quién ha matado a esa chica Y no solo por mí Supongo que también por Damián No sé Joder, conde ¿Piensas que yo he podido matar a esa chica? Venga, por favor Pues por eso mismo Mi conocimiento de la víctima es meramente circunstancial Deja de llevar el caso Está bien Pondré a Damián en el caso del ovni Y tú llevarás con Martín el asesinato de la profesora Gracias Y lo siento Hola ¿Cómo estás? Bien Lo siento No le hagan más Quítate esto, anda ¿Qué? Que ya no tiene ningún sentido ¿Se acabó? No, no se ha acabado ¿Vale? Escuchadme todos Esto no se ha acabado ¿Vale? Mira Si estamos juntos Y no se nos va la olla Esto todavía puede salir bien ¿Vale? Escúchame ¿Sabes que no te mentiría? Ahora tienes que coger el teléfono ¿Yo? Coge el teléfono Por favor Eh, me cago en la puta Quieta ahí ¿A dónde cojones ibas? Mira pa' tu sitio Hostia Pero bueno, ¿qué pasa? Que os tengo que pegar un tiro para que hagáis presa o qué Joder Jacobo, mírame La cosa se ha jodido Ya lo sé Me cago en la puta Pero no va a acabar mal ¿Vale? Si seguimos juntos No va a acabar mal El plan de Pepo Sigue siendo cojonudo Nos vamos a ir de aquí con la pasta ¿Eh? Y por Silvia y por Jaime no te preocupes Le haremos llegar el dinero como acordamos y... Y no sé tío, pues cuando dejen de vigilarnos nos los llevamos A donde sea A Brasil, a donde sea No ¿Cómo? Que no Que esto es una película de vaqueros, Kini Estoy aquí por mi hijo ¿E ir al Talegos iba a ayudar a tu hijo? Pues no Entonces Entonces es una puta mierda Pero la he cagado La hemos cagado, Kini No tienes ni puta idea de lo que estás diciendo Aquí el que decide cómo van a salir soy yo Quiero que sueltes a todos ¿Pero tú te crees que soy imbécil o qué? Me llevaré a quien me salga de los huevos Eso no fue lo pactado, Carlos Pues es lo que hay ¿A quién te llevas? Eso ya lo decidiré yo Tienes que traer un camillero No te preocupes Matusalén va a salir contigo y te echa una mano Pero cuando yo lo diga No ahora Eh, no, no, no A ella no, a ella no Se va, mami Pero a ella dejala salir Cierra la puta boca La abuela y el yonki Va ahí detrás de ellos Pues quedo yo No, tú ya me has tocado bastante los cojones ¿Sabes conducir? No, no, yo no ¿Qué hago en mi puta vida? ¿Y al final no voy a tener que llevar a este? ¿Seguro que no sabes conducir? ¿Que no? Mira, te lo voy a preguntar solo una vez más Luego voy a mirar en tu bolso Y como encuentro un carnet de conducir No vuelves a ver a tu hijo en tu puta vida ¿Sabes o no sabes conducir? Ya se me ha olvidado hace mucho que no conduzca Ya, y seguro que ahora me estás diciendo la verdad, ¿no? Te vienes conmigo y punto No, por favor Mi niño, por favor Tu niño, lo siento mucho por tu niño Así los picoletos tendrán un motivo más Para no tocarme los huevos Déjala salir, hombre Al fin y al cabo al que le vas a quedar ¿Te quieres callar de una puta vez? Joder con la vieja de los cojones ¡Gracias!